Ya sabes que yo estoy contigo, man. Suenas muy bien. Es neta que te vas a portar así como la única persona que te apoya. ¿Qué pasó? ¿Qué me tienes? Pasa que todo está muy raro para mí que esto es una farsa y que Quesada no está muerto. ¿Por qué no hablamos del suministro? Tanto que preguntan por el Quesada. Ahora parece que no les importa que les vale madre. ¿De dónde, ch***, van a sacar la cocaína, eh? No eres, c***o. ¿No quieres ver la cara de p***o? ¿Por qué son en fotos, c***o? Para mí que esto es una farsa y que Quesada no está muerto. ¿Qué me estás diciendo? No, no, no. Siempre termina mal. ¿Quesada seguir vivo? ¿Sí o no? El Señor te lo sienta.